Y vamos a nuestra estación Belgrano, que es nuestro centro de convenciones, actos y reuniones impresionante que tenemos aquí en Santa Fe. Allí se dieron cita a más de 15.000 personas para visitar la muestra Mafalda. Si juntamos Mafalda y la estación Belgrano en Santa Fe Capital, seguramente es un éxito total. Con un concierto de Somos Música y reconocimiento a 75 personas que guiaron las visitas de aquí en Santa Fe Capital, se despidió la muestra itinerante que recupera a la entrañable tira de Quino. En su paso por nuestra ciudad, la propuesta incorporó contenidos para reflexionar sobre el valor de la democracia y los 40 años de su recuperación. El viernes pasado finalizó entonces esta gran muestra El Mundo, según Mafalda, que nos llena el alma de amor por esta pequeña enana, allí en la estación Belgrano. Y nosotros estuvimos allí presentes y trajimos material para compartir con ustedes. Este es un encuentro y una de esas tardes donde se juntan las cosas. Primero, escuchamos al Somos Música. El Somos Música es un proyecto que nace desde lo público, que nace desde la municipalidad. Y allí conviven chicos de los barrios que jamás pensaron que iban a estar allí compartiendo esa experiencia. Y para nosotros es gratificante ver chicos de cualquier barrio llevando sus instrumentos a su casa con un profesor y haciendo lo que hacen. Por eso digo, son de esas tardes donde se juntan las cosas. Y después de eso, los chicos que se vieron de guía, que vinieron buscando una experiencia. Todo es un trabajo colectivo. Yo les quiero decir que la salida es esta, del trabajo colectivo, mancomunado, y saben qué, desde un lugar público. Porque este es un lugar público que pertenece a todo a quien hubo, que nadie que tuvo que pagar ni decir nada. Este es un espacio público que tenemos que cuidar entre todos. Extremadamente positivo. La verdad que un mes de recorrido, todos los días de la semana, la muestra abrió sus puertas para recibir a los contingentes de los distintos establecimientos educativos de todos los niveles educativos de la ciudad y de la región que pasaron por la muestra. Más de 15.000 personas la visitaron, sumando los recorridos guiados que hicieron los establecimientos educativos a los recorridos libres que todos los días se pudieron hacer en horarios despertinos. Y los fines de semana, sábado y domingo, donde también nos sorprendimos por la gran cantidad de afluencia de público que venía a visitar la muestra, a recorrer libremente. Familias y grupalidades que venían a volver a encontrarse con el mundo de Mafalda y también a volver a actualizar la pasión no solamente argentina, sino diría latinoamericana, que este personaje entrañable creado por Quino hace ya 60 años o casi 60 años y que dejó de dibujar hace 50 años Quino, pero que todavía hoy nos interpela como si estuviera hablándonos de nuestra cotidianidad más actual. Bueno, sigue convocando multitudes, pero también sigue interpelando a nuestras infancias y a nuestras juventudes, que muchas de ellas y de ellos seguramente se encontraron por primera vez con este enorme y querido personaje que es Mafalda y todo su entorno, sus afectos, sus amigos que también simbolizan tantos arquetipos de personalidades que todos encontramos como muy afines. Así que un balance muy positivo, muy contentos de haber podido volver a ser anfitriones de esta hermosa muestra que sigue recorriendo el mundo y que volvió a pasar por la ciudad de Santa Fe. Y de este mundo mágico de Mafalda vamos a otro mundo mágico para todos los amantes de los conciertos, teatro y museos, porque tenemos una diversidad impresionante para disfrutar aquí en Santa Fe Capital. Los espacios culturales públicos se renuevan, renuevan su programación para seguir disfrutando este mes de la primavera espectacular aquí en la ciudad de Santa Fe. Vamos a darles algunos de los que tenemos aquí para este fin de semana. Desde la semana pasada, el Palacio Municipal se suma a la agenda de la propuesta con unión y benevolencia de Dante Alighieri del año 1873 al año 2023. Son 150 años de historia y aportes culturales hacia nuestra ciudad y nuestra provincia de Santa Fe también. Vale recordar que toda la información detallada usted la puede consultar en la agenda santafesina del gobierno de Santa Fe. En el Museo de la Constitución, por ejemplo, continúan las clínicas de la diseña organizada por la municipalidad como parte del proceso de la convocatoria 23-24. Los encuentros están destinados a las marcas que fueron preseleccionadas por el jurado, pero por primera vez también está abierto al público en general. Nos vamos allí al concierto júbilo. Ex profesores y ex alumnos de la Escuela de Música del Liceo Municipal Antonio Fuentes de Arco presenta concierto júbilo este viernes 15 de septiembre a las 20 horas. El concierto tendrá lugar allí en la sala Ariel Ramírez de la Estación Belgrano. La entrada es totalmente libre y gratuita como casi todas las propuestas que tiene la Municipalidad de Santa Fe para ofrecernos en esta primavera. Vamos también a hablar de la formación en edición responsable de la editorial artesanal Barba de Abejas. Regresa a la ciudad para brindar el segundo seminario sobre edición y encuadernación artesanal. Tendrá lugar en la sala del mercado editorial ubicada allí en el mercado del progreso. Aquí no más la modalidad de los encuentros será intensiva con contratos teóricos y prácticos el día sábado 23 y 24 de septiembre de 10 a 13 de la mañana. Vaya agendando estas fechas para poder disfrutar los fines de semana en Santa Fe. El sábado 16 habrá un nuevo paseo turístico guiado y totalmente gratuito del programa Mi Ciudad como turista. En esta oportunidad se realizará un recorrido por el puerto de Santa Fe. Será a las 17 en punto y el punto de encuentro será en el Palomar. Cito allí en calle San Luis y La Rioja. Vale destacar también que como ya es costumbre el personal encargado de realizar la visita guiada podrá ser identificado por las sombrillas verdes ya conocidas en nuestra ciudad. Tiene ahí entonces una agenda para ir organizando su paseo por nuestra ciudad. La Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones obtuvo un reconocimiento internacional. Cuando las cosas se hacen bien hay que destacarlas como también así cuando las hacen mal las criticamos. El organismo municipal recibió un certificado de mérito de buenas prácticas a raíz de una política aplicada en el monto de retención de los aportes en favor de los beneficiarios. La distinción otorgó el foro de las Américas realizado en Costa Rica. La Municipal de Santa Fe a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones participó en San José de Costa Rica de este foro regional entonces donde fue destacado como mérito y bienvenidos sean todos los reconocimientos para nuestra querida ciudad de Santa Fe. Entonces una gran noticia que nos enorgullece. Seguimos contándole cosas de aquí de la ciudad de Santa Fe. Ya se pueden consultar los digestos históricos municipales en forma digital. Esto también es una muy buena noticia porque se acortan los plazos. No tenemos que trasladarnos allí a la municipalidad hacer colas, esperar a que nos atiendan. Es todo de manera digital. En el marco de los 450 años de la ciudad y con como una herramienta de transparencia, la municipalidad puso a disposición el copilado de la normativa municipal vigente con todas sus modificaciones desde el año 1891 hasta el 2009. Se trata de una base de datos que permite conocer cómo evolucionaron las ordenanzas de la capital de nuestra provincia. Tenemos material al respecto. Con motivo del trabajo que se está haciendo del digesto digital de la municipalidad, se tuvo que recopilar toda la información previa y entonces tenemos ya disponible para toda la ciudadanía digestos digitales desde el año 1891 hasta el último, que es el de 2008-2009. Son 10 digestos históricos que están completos para la ciudadanía. Nosotros venimos trabajando que próximamente vamos a anunciarlo sobre el digesto digital nuevo, donde ya la gente va a poder consultar en la página las normas que están vigentes, lo que no está vigente por tema, por muchísimos canales de búsqueda, por intendente, por fechas, por palabras, o sea, como se busca en cualquier base de datos de las más avanzadas jurídicas. El tema de los digestos históricos es especialmente significativo por los 450 años. Se imaginan que ahí pueden buscar de la época del tranvía, de todas las épocas municipales, cómo han ido evolucionando, el tema de las calles, de las instituciones municipales, de cuando había frigorífico, de cuando... de todos los temas, ¿no es cierto?, del banco municipal que hubo en una época, todas las investigaciones históricas que se puedan hacer y todo lo que se ha ido evolucionando en materia de género y tantos temas que son de interés para cualquiera de los investigadores y además como antecedentes municipales de nuestra ciudad que es tan hermosa y que tiene una historia riquísima que todos los santafesinos van a poder recuperar en la medida de sus intereses. En el portal de la municipalidad van a ver transparencia en la parte de arriba, se pica ahí y se va abajo donde dice digestos históricos, dice ver más, uno pica ahí y tiene acceso a todos los textos completos y a la mayoría de los índices de los últimos del siglo XX. Acciones impulsadas por el municipio para garantizar la accesibilidad. La Secretaría de Política de Cuidados y Acción Social ideó una serie de informativos sobre los diferentes temas para brindar recomendaciones y consejos. También se creó el módulo de atención y orientación en lenguas de señas argentinas y se organizarán talleres de formación en el LSA en colonias de vacaciones municipales aquí en nuestra ciudad. A partir de lo que se expresa la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Municipalidad de Santa Fe propuso desarrollar una serie de acciones para garantizar el acceso a la información de todas las personas. En este caso en particular de las personas sordas, se diseñaron varias iniciativas al acceso de información para que estén todas incluidas. Entre ellas hay videos informativos sobre lenguas de señas en argentinas y se fueron difundiendo por diferentes canales oficiales de nuestro municipio. La idea es incluir a todo el mundo, que todos tengan acceso a la información y a lo que sucede día a día. Si hablamos de inclusión, realmente esta es la inclusión que queremos para nuestra ciudad. Volvemos a hablar de la campaña que invita a chequear los lunares de forma gratuita. Ya recuerde que del año pasado, cada vez que arranca la primavera, que empiezan los primeros rayos de sol, ya está todo dispuesto. Serán los días 19, 20 y 21 de septiembre en la explanada de la estación Belgrano, igual que el año pasado, se repite. Ya se puede ir sacando los turnos vía online. La iniciativa se enmarca en esta campaña federal impulsada por la Roche-Posay, que una vez más acompaña a la municipalidad para concientizar sobre el cáncer de piel. Un tema muy, pero muy importante. Por eso les decía, con los primeros rayos de sol, los primeros calores, ahora ya este fin de semana, tenemos 32, 33 grados, se van a exponer al sol, atentos a los lunares. Entonces, Santa Fe Capital será nuevamente una de estas importantes sedes de la campaña federal Salva tu piel. La piel es la única que tenemos y la que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. En la ciudad, la acción se implementará los días, como les decía, el día 19, 20 y 21 de septiembre. Los horarios son de 10 a 14 y luego a la tarde de 15 a 18 allí en la explanada de la estación Belgrano. No lo dude, preocúpese, quizás uno no le presta tanta atención porque es apenas una manchita en la piel, pero estemos atentos y cuidemos de nuestra salud y la salud de nuestra piel. Y hablamos hace unos minutitos de que se cumplen 150 años de Dante Alighieri, por donde se inauguró una muestra por estos 150 años celebrando la llegada de Dante Alighieri. El día jueves en el hall del Palacio Municipal se inauguró una muestra que celebra estos 150 años de unión y benevolencia de Dante Alighieri. Se trata de una institución que desde su creación acompaña, estimula el desarrollo cultural de toda la región. Tenemos tanto el colegio secundario como el primario y los primeros inicios de las escuelas de Dante Alighieri aquí en nuestra ciudad. Tenemos material para compartir con usted al respecto de estos 150 años. Una de las tantas muestras del Museo de la Ciudad que, como lo viene haciendo desde hace varios años, recibe en este espacio tan estratégico y tan importante que es el hall de la municipalidad, o sea, la casa de todas las vecinas y los vecinos de la ciudad de Santa Fe. Distintas muestras que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra historia ciudadana. Y en este caso en particular, la Unión y Benevolenza que está cumpliendo 150 años. Una institución señera de la ciudad, de esas instituciones que son referencia en términos históricos, culturales y ciudadanos. Las instituciones que empezaron a hacer y a construir ciudadanía, a veces mucho antes que las instituciones estatales. Cuando uno recorre nuestra región, nuestra zona, se encuentra siempre que los teatros, los cines, los espacios culturales, históricos, las salas de música, las bibliotecas más importantes, primero fueron fundadas por estos grupos de inmigrantes que llegaron a nuestra llanura, a nuestra pampa gringa y que lo primero que hicieron fueron armar este tipo de instituciones que construyeron sin duda ciudadanía, que construyeron legitimidad y país, hicieron el país. Así que qué mejor en el hall de la municipalidad y organizado y montado por el Museo de la Ciudad que ha encontrado también en este espacio el mejor espacio para mostrarle a la ciudadanía nuestra propia historia, que esta muestra que homenajea no solamente la historia de la Unión de Benevolencia, sino de la inmigración italiana en toda nuestra región, en todo nuestro país y en particular en la provincia de Santa Fe, que le debe muchísimo a esta importantísima corriente inmigratoria y a esta tradición cultural tan grande y tan significativa que es la italiana, de la que muchos y muchas somos también nietos, hijos y herederos orgullosos. La verdad que es muy importante en este año tan especial, no es la primera vez que en el Museo de la Ciudad hacemos este tipo de exposiciones, porque hace muchísimos años que venimos haciéndolo año a año, pero este año, por supuesto, en este año tan especial, tan conmovedor, porque son 150 años de historia, 150 años en la que ha crecido muchísimo, en la que se han mantenido las tradiciones, siempre abocadas a la educación, a las artes, estamos en forma permanente de movimiento y demostrando la italianidad en Santa Fe. Nuestra institución en 150 años, que está acá en Santa Fe, vivió toda la historia de Santa Fe, no los 450 años, pero los 150 años últimos lo vivió. Se desarrolló acá, fue una casa tradicionalista en cuanto a lo italiano, en cuanto al trabajo, pero fundamentalmente, en los últimos tiempos, fue una entidad fuertemente educativa, que aportó mucho a la educación de toda Santa Fe y de la región. Y vaya si es importante este consumo problemático que se está realizando por primera vez, las mesas interescolares, es un tema muy, pero muy importante, que se deben tocar en las escuelas, en las casas. La Escuela Busto fue el escenario de la jornada de trabajo en la que participaron 11 instituciones educativas de toda la ciudad. La intención es abordar los distintos temas, intercambiar experiencias, para luego ir debatiendo cada escuela con cada uno de sus alumnos. Este jueves habrá una nueva instancia. La Escuela Juan Bautista Busto, como le decía, llevó a cabo la primera, fue solamente la primera de estas mesas interescolares, donde se trata el problema del consumo problemático en nuestros ya niños, adolescentes y, por qué no, adultos. La subdirectora de abordajes de consumos problemáticos de la municipalidad, Juliana Zenik, explicó que este espacio lo convocamos para otorgar la posibilidad de encuentro entre las mismas escuelas que están trabajando para que se note la preocupación que tienen desde la escuela sobre el consumo problemático de nuestros chicos. Muy, pero muy importante entonces. Y como dijimos, fue sola la primera jornada. Ya ahora hay una próxima jornada dentro de poquitos días. y esperemos se extienda a lo largo de toda la provincia de Santa Fe. Vamos a la pausa, siendo las diez y dos minutitos. Nos pasamos dos minutitos, pero ya volvemos. ¡Gracias!